qué tal amigos cómo están todos bienvenidos a este nuevo blog vamos a ver qué nos encontramos por aquí y pues este es un vídeo súper súper rápido así que aquí se los dejo con mucho cariño nos fue requete bien en un solo en un solo dumpster en un solo contenedor de basuras comenta suscríbete y muchas muchas gracias a esos 10 mil suscriptores que están en este espacio vamos por más así que gracias a todos ustedes si si ustedes no están aquí este canal no es nada por aquí voy a donar esto voy a llevar a un centro de monjitas donde ayudan a las personas voy a llevar a donar todas estas cositas así que acompáñame pero miren mi búsqueda nos fue requete bien vámonos con todo pues aquí ya tengo para nuestra siguiente nuestra siguiente ya se voy a quitarle un poquito la basura y se ve medio raro el vídeo ya que ya saben yo no sé grabar yo no soy yo no soy experta estoy aprendiendo y de repente se me pone mi cámara en velocidad muy rápida y pues ahora me pasó esto pero pues ni modo aquí les dejo les doy las gracias a todos ustedes bendiciones muchísimas gracias y vámonos con este pequeñísimo hallazgo del día de hoy muchas gracias comentas suscríbete felicidades gracias gracias a todos ustedes gracias por estar aquí gracias por este apoyar este espacio y vámonos con todo porque esto esto apenas empieza vámonos y vámonos a dejar esto vamos a ver si encontramos más cositas por aquí así que vamos a levantar esto estoy súper súper emocionada ya somos diez mil amigas y amigos de los quiero mucho muchísimas gracias y si ustedes no están aquí esto no se hace nada bueno gracias les voy a enseñar más o menos lo que encontré esta es una pequeña fuente está completa por aquí están unos audífonos por aquí está un eso es como para un un regalito está enterito por aquí hay unos audífonos están completos aquí hay otros audífonos igual están completos y unos calcetines para acomodar el iphone es como para dar luz en el cuarto por aquí otros este cargadores más bien otros este case una bicicletita para mi hijo aquí hay un juego un juego entero un jueguito una camisa está bonita aquí tiene su sticker cinco dólares la camisita más cargadores más cargadores este por acá está otro cargador por acá está otro cargador este es como para el perro aquí está otro cargador aquí están unas gomitas aquí está otro cargador un monedero un monedero otro cargador otro cargador por acá otro cargador este es otro cargador pues está volteado también está dentro de su poquita este es otro cargador esta es una cadenita aquí está la cajita un monedero este es un removero un monedero un monedero y este está vacío este es otro case para otro teléfono este es para un teléfono más grande y este es para ponerlo no sé y esto que será como se que sea una palaquita otro cargador un puerquito valiente un puerquito valiente para que camine y traiga el cablecito este es mi hallazgo del día de hoy chiquito pero picoso chiquitito pero picocito así que aquí les dejo por acá traigo esto los voy a ir a donar los voy a ir a un centro de ayuda donde van las personas a comer o a bañarse los voy a llevar porque pues no los vendí si acaso vendí una bolsita o dos bolsitas así pues mejor los voy a llevar a donar ahí les van a servir más a las personas que necesitan por eso los traigo aquí y esto fue mi hallazgo del día de hoy esto sí me sirve mucho así que será para una una yarda una yarda pequeñita que haga más después o a ver qué pero aquí viene todo esto lo encontramos el día de hoy comenta suscríbete y vámonos con este video ay gracias a todos ustedes ya llegamos a los 10 mil vamos por más comenta suscríbete suscríbete es gratis 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 ay gracias bendiciones amigas y amigos nos vemos muchísimas gracias ya somos ya somos 10 mil vámonos por más gracias